Se que te gusta la movida con el ritmo de la calle Solo quiero estar contigo Quieres libertad, yo quiero Sentimientos, voy en serio Necesito más que nada Dame un poco de esperanza Voy a llenar mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso Todo sin más fuerza No me llevas, te pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, te pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía Ya te pienso día a día Necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos De verte por un segundo Pero no regalas nada No me llevas, no me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas, no me vas Tú solo quieres que me quedes sin respuestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez Y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor de eso Todo sin más vuelta ¿Quieres el barato conmigo? No me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves No me llevas, me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me vas Y si no me quieres Yo solo quiero que pasemos Y si no me quiero No me llevas No me llevas No me llevas No me llevas Ey, ey, ey No me llevas No me llevas